Y esta es la hija de México, Tierra Azteca Yo se lo dije a mi padre, quiero que vengas conmigo Quiero pistear esta noche, como dos grandes amigos Para decirte papá, lo mucho que te he querido No más me acompañarás, hasta ver la madrugada Porque cuando raye el sol, tengo una bronca pesada Si no me vuelves a ver, la suerte ya está bechada No es que te quiera alarmar, pero tengo un sentimiento No más te quiero decir, que se ha llegado el momento La muerte viene por mí, yo tengo un presentimiento No más te quiero pedir, que no me llores si muero Desde muy chico creí, que eras el hombre de astero No te vayas a doblar, cuando me quiten el cuero Y un saludo para mi compa Roberto Hernández Tu fuiste su gran señor, y eso nunca se me olvida Me tienden sobre mi troca, y de esta no salgo vivo En la cintura mi espadra, también mi cuerno de chivo Para que en mi funeral, quiero que vayan conmigo Póngale un moño a mi troca, y me la pintan de negro Que me sirva de carroza, con rumbo hacia el cementerio Y guardenla en el garaje, que tiene muchos recuerdos